Bueno, a nosotros en la empresa Títere Vivo, como parte de nuestros servicios, también hacemos títeres a pedido. Y en esta ocasión vamos a entregarle a Betania Benítez su títere para el montaje de El Hombre que Aprendió a Volar, un cuento de Mireia Cueto. El títere es diseño de los dibujitos de Mireia Cueto que tenía en su libro, ¿verdad que sí? Y es la historia de unos cavernícolas que aprenden a volar. ¿Algo más que agregar? Eh, pues, bueno, este va a ser un títere para una obra infantil que se va a estrenar precisamente en un mes prácticamente, entonces, pues bueno, este títere lo van a disfrutar los niños. Bueno, vamos, vamos a otra nueva casa. ¿Corta? Claro. Ahí está Betania, quiero que grabes. Graba así que se vea el títere y ya que viene. ¡Hola! Mira, estamos entregando. ¿Cómo se llama el personaje? Se llama El Hombre que No Podía Volar. Bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer con él? Vamos a hacer un cuento. Que se llama El Hombre que No Podía Volar. Y va a salir con muchos animales, sentado en una roca, se va a echar el pedo. Y va a volar y a dar vuestras de carro, así. Se va a subir a una nave interplanetaria, se va a subir a un carrito y se va a subir una nave. ¿Y de qué grupo eres? Soy de Vulcanizadora Producciones. Así es. Y títere vivo se da en la mano. Pida su producción ya. Sí, por favor. ¡Bravo! Sí. Les presento a mi hijo. Así, haciendo sonrisas. ¿Quieres pasar? Estamos terminando la lectura, pero puedes. Ok. ¡Hola! 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 ¡Hola!